Construir ciencia y construir investigación es una condición propia del ser humano en cuanto que ser investigador es ser pensante, es ser racional y esto define parte de la ciencia de lo que es el concepto de antropología solo que nuestra cultura nuestra formación colombiana no ha desarrollado, no ha permeado prácticas trascendentales en el aula de clases para contextualizar y ejecutar procesos investigativos en esa oportunidad nuestro objeto de estudio es cómo se hace una hipótesis tenemos entonces cinco elementos masivos lo primero es iniciar con un planteamiento de un problema que usted ya lo tiene escrito dentro de su proceso un problema que le llame la atención un problema que le guste un problema que le inquiete un problema que interpele su vida un problema que interpele su contexto y su realidad un problema que usted quizá tiene el deseo de no poder cambiarlo pero al menos si realizar o suscitar la posibilidad de un acercamiento y de generar un espacio reflexivo a partir de allí de este problema es como se define entonces el punto de partida luego reunir todos los antecedentes toda la información pertinente asociada a su problema planteado usted va a empezar a buscar fuentes en motores de búsqueda en revistas científicas en grupos de investigación en semilleros de investigación en nuestro caso colombiano con el ministerio de ciencias con repositorios con google académico eso de wikipedia eso de elvago.com significados.com eso no hay una información objetiva hay una información científica hay aportes así a la ligera empezar a buscar en motores de búsqueda muy serios con rigor académico todas aquellas investigaciones que se han adelantado en torno a su problema de investigación ojo para que su investigación sea válida para que sea innovadora pertinente para que tenga un aporte a la sociedad debe ser única ¿qué quiere decir eso? que el enfoque de su investigación la perspectiva es sugresivamente original de usted si usted se da cuenta que dentro de la búsqueda de los antecedentes de la información de la investigación que usted está desarrollando si ya hay un enfoque una contextualización como la que usted está avanzando no lo haga cambie la ruta porque no tendría la trascendencia o no tendría la innovación ¿correcto? luego hasta el momento después de tener la información ya organizada la información recaudada mínimo 10 fuentes que no tengan más de 5 años de vigencia en investigación crúsela es decir triangule relacione asocie y a partir de allá ya usted puede explorar unas posibles ideas unos posibles argumentos para apoyar para darle fundamento a la investigación que usted está desarrollando quiere decir que su proceso de investigación no nace de la nada previamente ya ha tenido una serie de padrinos decirlo así de sucesores perdón de antecesores que van a respaldar la investigación en términos bibliográficos es decir en términos de fuentes luego después de que tenga ya la información reunida la información ya cruzada ya algunas ideas bien fundamentadas con un problema ya definido vamos a sacar o a limitar un enfoque investigativo es decir resucitar la posibilidad de que tome una sola ruta y en este caso me voy a adelantar un poquitico en los tipos de hipótesis observemos que hay siete en estos siete tipos de hipótesis el método que les sugiero y que vamos a estudiar todos es la hipótesis singular que quiere decir y es que se va a estudiar se va a analizar un problema en particular ¿listo? no se va a tomar una serie de situaciones de problemáticas en términos generales porque va a quedar el proceso muy amplio muy generalizado y a la hora de usted analizarlo y de estudiarlo va a ser mucho más complejo y finalmente se plantea la hipótesis es decir la afirmación y la explicación de lo que usted quiere dar sobre un problema ya más adelante voy a explicar cómo formular o escoger la afirmación mucho más probable en cuanto al medio veamos un ejemplo acá conociendo el efecto que causan ciertos metales pesados en el cuerpo humano puede asumirse que la presencia de algunos de esos efectos en una comunidad dedicada a la minería se corresponde a la presencia de dichos metales pesados en el aire agua o alimentos de la comunidad esta hipótesis es fruto de un proceso de investigación muy largo donde se está asegurando que hay partículas de metal dentro del cuerpo humano como resultado de la minería y que estos pueden estar también presentes en el aire en el agua o en alimentos en la comunidad ¿de acuerdo? esta afirmación esta aseguración este juicio que están aplicando allí el investigador lo hace teniendo en cuenta ya una serie de procesos de investigación como les comentaba o les mostraba en la anterior presentación bueno los tipos de hipótesis ahora sí para tener en cuenta acá en cuanto a escoger la explicación más probable aquella que se le ajuste más al método que usted le permita les sugiero que lo haga en singular puesto que allí se va a tener en cuenta un solo contexto una sola población y una sola muestra no vamos a hacer investigaciones más amplias más generalizadas más universales porque no tenemos la formación científica o la formación investigativa ni el tiempo ni los recursos para desarrollarlo veámoslo entonces así con algunos ejemplos tres ejemplos que cito basado en algunos compañeros de ustedes que lo están desarrollando y yo lo organizé de la siguiente manera el primero afrontar la nueva vida en la pandemia en Guamalmeta implica el autocuidado y el respeto por los protocolos de bioseguridad allí ya tengo una hipótesis porque es una hipótesis singular muy concreta y muy pertinente y muy definida porque al hablar de la nueva vida en la pandemia yo lo estoy demilitando a un caso particular que es Guamalmeta ya si bien es cierto la pandemia del COVID-19 es mundial si yo me pongo a decir que afrontar la nueva vida de la pandemia implica el autocuidado y el respeto por los protocolos de bioseguridad yo estoy diciendo que es en todo el mundo porque no estoy delimitando una población en específica y el estudiante que quiere desarrollar esa investigación pues no va a tener el espacio ni los recursos ni siquiera la misma capacidad científica para analizar la pandemia en todo el mundo veamos el segundo ejemplo también de un caso de grado séptimo de investigación la caza del oso andino en el parmo de Chingaza se origina por miedo a la pérdida del ganado vacuno veamos como está el delimitado de esto de una manera singular para que se permita hacer una investigación mucho más objetiva primero yo recuerdo que esta estudiante hablaba de problemas ambientales se le fue enrutando porque hablar de problemas ambientales es un término muy general ahí tiene que ver con la tala con la quema con la caza con la contaminación de ríos minería bueno yo le dije enfóquese en un solo problema ya sea casa tala quema ríos contaminados y ella me dijo bueno caza de animales listo aún sigue siendo muy amplio porque es que los animales son muchísimos enfóquese en un solo animal se le sugirió tomar el oso andino listo tenemos el oso andino ya pero el oso andino está presente en varios páramos del país yo le dije todos los páramos que hay en nuestro país escoja uno y le di ejemplos y acordamos el páramo de chingaza entonces veamos como se delimitó la hipótesis la caza el oso andino ojo va a estudiar un solo animal en el páramo de chingaza un solo lugar aquí no hablo ni de la cerraria de la macarena ni hablo de su mapando solamente de chingaza que es lo que pasa allá se origina por miedo a la pérdida del ganado ganado vacuno aquí delimito solamente un tipo de ganado que el término ganado también es muy general entonces este estudiante se va a delimitar a estudiar estos acontecimientos oso andino en chingaza como afecta el ganado vacuno listo bueno como resultado de la caza de este animal ahora el último ejemplo para ser un poco más contextualizados algunos estudiantes del grado séptimo del gimnasio campesio dominiciano de Guamalmeta no asisten a las clases de Zoom por problemas de conectividad allí hay una apóstasis que se está planteando yo recuerdo que esta estudiante hablaba de que los estudiantes no ingresan a clases en Zoom de manera oportuna o que se salen antes de tiempo y reflexionábamos en la asesoría que hablar de los estudiantes puede ser en un contexto mundial porque a mi no me estaba diciendo si es en Guamal si es en Bogotá si es en Sao Pablo en Buenos Aires en Holanda me dijo los estudiantes de grado séptimo pero de cual colegio puede ser en en Inglaterra en Estados Unidos no me delimito el colegio entonces se enfocó al estudiante de la siguiente manera para que veamos el caso específico estudiantes del grado séptimo ya tenemos un curso definido segundo del gimnasio campestre dominiciano porque séptimo hay muchos colegios y gimnasio campestre dominiciano en Colombia hay dos hay uno en Bogotá entonces implico contextualizarlo a la localidad de Guamal para ser mucho más enfáticos en una población específica no asisten a las clases de Zoom por problemas de conectividad tenemos entonces allí estudiantes la aplicación de tres ejemplos de hipótesis ya efectuadas en sus procesos donde se ha tenido en cuenta los pasos frente a la pregunta de cómo se hace una hipótesis problema de interés le llamó la atención a ellos están reuniendo toda la información pertinente están investigando están analizando antecedentes fuentes están reuniendo otros hallazgos otras investigaciones ya están asociando relacionando la información ya se delimitó el método el enfoque para todos que va a ser singular y ya hay un planteamiento de una hipótesis que más adelante pues vamos a darle otros elementos para que quede mucho más amplia y más profunda y entre todos lo que haremos al final de este curso es que cada quien sustente y socialice en un foro su proceso de investigación de su planteamiento es muy importante chicos espero que haya sido claro cualquier otra duda e inquietud quedo atento muchas gracias 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 gracias